Bueno, buen día, buenos días, good morning. Yo soy Erika Torregrosa, soy jurista de esta casa del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Soy vocal de la Comisión de Justicia Penal Internacional del Colegio de Abogados de Barcelona y miembro del Colegio de Abogados Penal Internacional de La Haya, que tiene su sede aquí en Barcelona. Primero de todo, muchísimas gracias a la Fundación Axar, a Cati y a Sear por promover la iniciativa. Estaba buscando a Nuria por promover la iniciativa de esta segunda jornada. La primera jornada la organizamos conjuntamente el BPI y Axar y fue todo un éxito. De hecho, hubo publicaciones posteriores que sirven de referencia y es un marco, además, normativo importante porque recoge todo lo que hablamos en esas jornadas. Y esta jornada no ha dejado de ser un éxito aún mayor. Y gracias al SECFE, Viviana, por acogernos en esta sede, gracias al convenio que tenemos con el CAPI. Y a los testimonios, sobre todo, los testimonios Marisa y el testimonio por ese gesto valiente de poder explicar y dar su visión personal al mundo de lo que está sucediendo en muchos países. Y, en fin, como tenemos que hacer las conclusiones y cerrar la jornada que hemos asistido, quiero dejar latente que esto no se quede aquí, sino que, como bien hablaba antes con la directora de Axar, existen materiales que podemos consultar, que existen materiales en la web de Axar, en la web de nuestras organizaciones también, que ha habido una primera publicación respecto a la primera jornada del 2013 y deduzco y asumo que va a haber una segunda publicación que, además, el San Google nos lo dice todo. Cuando buscamos sobre derecho de asilo específico por motivos de orientación sexual e identidad de género, lo primero que sale es precisamente la publicación que se hizo en su día con esta primera jornada. Es la segunda, no será la última tampoco. Y si en esta primera jornada creamos esa sinergia y esa red de colaboración entre las entidades por la defensa del derecho de asilo y en la defensa de los derechos humanos de las personas y del colectivo LGTB, en nuestro entorno, yo creo que en esta segunda jornada, el objetivo se ha cumplido y ha sido visualizar la situación del colectivo LGTBI, aquí también, pero en los países donde sufren esa persecución y hemos analizado la aplicación del derecho de asilo a las personas perseguidas por este motivo, de orientación sexual y de identidad de género, que muchas veces nos olvidamos que existen estas dos vertientes. Y tenemos también, hemos podido apreciar los instrumentos legislativos y de acogida con los cuales podemos contar en la actividad de la defensa de ese derecho fundamental. Si algo ha quedado patente es que el derecho de asilo es un derecho humano, es un derecho que requiere especial protección y por lo tanto, más allá de lo que pueda suponer la legislación o la normativa que lo proteja, es fundamental garantizar los procedimientos eficaces, eficaces mediante recursos, no solamente mediante voluntad, sino mediante recursos que garanticen que esos mecanismos de protección llegan a su fin y a su destinatario. Y, por último, la acogida, yo creo que lo ha dejado más que evidente Estela y el SEAR, que es básica, fundamental e imprescindible. Yo creo que la complejidad del proceso de integración pasa precisamente por la voluntad y los recursos que están dotados las organizaciones que asumen esa acogida y que mediante esas buenas prácticas que son analizadas a nivel internacional, aún a pesar de una falta de protocolo específico. Y que creo que desde aquí tenemos que reivindicar la necesidad de ese protocolo específico, tanto por organizaciones como para instituciones. Y, por último, ya cerrar y dejar paso al consejero, que, como dice el actual presidente del Instituto de Derechos Humanos, el David Bondía, que no le gusta hablar de colectivos vulnerables, sino de personas vulnerabilizadas y de colectivos vulnerabilizados. Y desde aquí, pues, reivindicar también de que no lo hagamos a la vista a los demás vulnerables, sino que no permitamos que se vulnerabilice los colectivos. Y ya con estas conclusiones doy paso al consejero ejecutivo del CAPI, a Joaquín Pellegrín Soler. Él es abogado ante la Corte Penal Internacional de la Haya, actualmente consejero ejecutivo y tesorero, pero hoy no está muy de moda decir que es tesorero, ¿no? Del Colegio de Abogados Penal Internacional, que desde 2010 tiene su sede aquí en Barcelona. Joaquín fue uno de los principales promotores para que Barcelona fuera la sede de este Colegio Penal Internacional, que más allá de la Haya tuviera aquí esta sede, y que a través del ilustre Luis del Castillo, que es decano emérito del Colegio de Abogados y presidente emérito también del CAPI, se constituyera aquí en Barcelona una sede, gracias al Departamento de Justicia, Jesús Martínez, que está aquí desde el primer día, nos facilitó todo para que tuviéramos aquí en Barcelona una sede de la justicia internacional y que creo que debemos darle mucha visibilidad de que Barcelona somos un ejemplo de estas prácticas de defensa a nivel internacional de derechos humanos. Así que, Joaquín, adelante. Muchas gracias, Erika. Buenas tardes a todos. Bueno, pues yo me adhiero a todos los comentarios, agradecimientos que ha hecho Erika. No me voy a repetir que sería muy aburrido. Además, normalmente la postura de la cloenda del cierre suele ser un poco complicada, ¿no? Por lo tanto, lo vamos a hacer lo más efectivo posible. Bueno, como Colegio de Abogados Penal Internacional, nos congratulamos mucho de haber podido participar en esta jornada y desde un punto de vista del derecho internacional podemos decir, y es verdad, que la persecución y atentado contra un colectivo determinado es un delito objeto de la Corte Penal Internacional. O sea, realmente entraría dentro de su jurisdicción. Y asimismo también la omisión de los Estados por no proteger a las minorías que también puedan encuadrarse con un hecho perseguible por la Corte Penal Internacional. Durante la jornada de hoy hemos podido ver que hemos tratado una panorámica a nivel internacional, europea, nacional y local en materia de derechos del colectivo LGTB. Sin embargo, el tratado del año 1950 no hace ninguna referencia al colectivo LGTB, ni a ninguna minoría, ni a ningún grupo vulnerable en particular. Esta carencia, como suele suceder en muchos aspectos de la vida y de situaciones a nivel global, se suple por el activismo. El activismo muchas veces llega donde no llegan los entes nacionales o públicos. Y también por un elemento importante, que son las sentencias judiciales, las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que son muy importantes porque, primero, hacen una aplicación extensiva del artículo 8 del Convenio de la Vida Privada y Familiar. Y también son importantes porque impulsan, de alguna manera, refuerzan lo que son estas situaciones. Por lo tanto, son importantes porque, para las solicitudes de asilo, por motivos de género, son decisiones judiciales que tienen un impacto considerable en estos desarrollos legislativos. Y son las que después ofrecen esa protección al colectivo vulnerable. En Europa desaparecieron los códigos penales, los cuales criminalizaban el comportamiento de personas adultas de una manera muy clara. Pero, ¿qué pasa en el resto del mundo? Actualmente hay 75 países que criminalizan relaciones consentidas entre personas del mismo sexo. Y hace poco un compañero ha dicho que incluso hay pena de muerte en nueve países. Teniendo presente la especificidad de la materia en relación con los derechos del colectivo LGBT, es más importante que nunca que los sistemas de asilo de los Estados miembros de la Unión Europea cumplan con sus objetivos cuando se trata de identificar y acoger a las personas que necesitan protección. En el 2013, el Parlamento Europeo adoptó una resolución que condena las nuevas leyes anti-colectivo LGBT. Perdón, sí, vete. Por ejemplo, en Nigeria y en Uganda hay legislación en la cual se contemplan penas muy duras para las personas que cometan, entre comillas, actos homosexuales. Hasta la cadena perpetua en Uganda y hasta 14 años en Nigeria. La resolución recuerda que la orientación sexual tiene que ser motivo de protección según las leyes europeas. La primera fase del sistema europeo común de asilo finalizó en el año 2006 y consistió en tres directivas y en el conocido o nombrado reglamento de Dublín que establecía los criterios y mecanismos para determinar al Estado miembro responsable de examinar una solicitud de protección internacional. Aunque la armonización legislativa inicial a raíz de la primera fase del CEAS siguen habiendo grandes divergencias en los porcentajes de reconocimiento y las diferencias en el trato de los solicitantes de asilo dentro de la Unión Europea. Hay una gran heterogeneidad en el trato. Para tratar de mejorar la armonización en el 2008 y en el 2009 la Comisión Europea presentó propuestas de refundición una propuesta de renovación en los cuatro textos legislativos que conforman el CEAS. El objetivo de estas propuestas de refundición era mejorar la aplicación desigual de los Estados miembros comenzando para aclarar algunas de las disposiciones y para adecuar de manera plena los textos a las nuevas sentencias del Tribunal de Justicia Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El cambio más importante y significativo en el CEAS a lo que se refiere al derecho de asilo y a las personas del colectivo LBGT se encuentra en la conocida directiva de cualificación. La directiva de cualificación establece las normas por las cuales se garantiza la protección internacional y se aplica a los nacionales de terceros países es decir, a los que no son miembros de la Unión Europea que soliciten asilo dentro de un Estado miembro de la Unión. Recoge los criterios para la adjudicación de protección internacional así como los derechos de las personas una vez que se ha reconocido el Estatuto de Refugiados o de Beneficiarios de Protección Subsidiaria. El artículo 10 de la directiva de cualificación que trata los motivos de persecución establece actualmente según las circunstancias del país de origen un grupo social determinado podría incluirse en un grupo basado en una característica común de orientación sexual. Se entiende que la orientación sexual no incluye los actos considerados criminales de acuerdo con la legislación nacional de los Estados miembros es decir, dentro del ámbito de la Unión Europea. Los aspectos relacionados con el género incluida la identidad de género deben tenerse en cuenta a la hora de determinar la pertenencia a un grupo social determinado o identificado con una característica de este grupo. Los principales cambios que son muy importantes en comparación con la directiva original es la inclusión de la mención específica de la identidad de género y el deben, recalcar el deben que significa que los Estados miembros están obligados legalmente a considerar los aspectos relacionados con el género incluida la identidad de género a la hora de determinar la pertenencia a un grupo social determinado. Es la primera vez que se hace referencia explícitamente a la identidad de género dentro de la legislación europea y se trata, sin duda, de un avance muy importante en la ley de asilo de la Unión Europea ya que ahora se reconoce explícitamente la persecución por motivos de identidad de género como una razón legítima repito, legítima para solicitar el asilo en la Unión Europea. La directiva sobre procedimientos de asilo también incluye algunas disposiciones importantes para los solicitantes de asilo del colectivo LGBT por lo que hace algunas garantías procesales específicas. La directiva adoptada en junio de 2013 entró en vigor en junio de este año, 2015 y establece procedimientos comunes para garantizar y o retirar la protección internacional que incluye temas como ahora el acceso a los procedimientos incluidos los fronterizos, policía, etcétera temas relacionados con la detención el análisis de las solicitudes las entrevistas personales y la asistencia legal. En el año 2012 el Autocomisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados también publicó directrices actualizadas precisas para que se utilizaran por los responsables nacionales en las solicitudes por motivos de orientación sexual y o identidad de género. Las directrices son exhaustivas y entre otras cosas cubren aspectos de terminología ocultamiento de la orientación sexual y la identidad de género agentes de persecución y valoración de la credibilidad. Este es el caso de España que a partir de la nueva ley de asilo aprobada en el 2009 en su artículo 3 incorpora tanto el género como la orientación sexual como dos motivos nuevos y con suficiente entedad como para constituir causa de persecución y motivo de protección. Esta circunstancia reviste una considerable importancia jurídico-material y en su momento facilita el proceso de estudio ya que la orientación sexual se erige específicamente como motivo de persecución. En un criterio de proximidad en Barcelona desde la Residuidad de Derechos Civils del Ayuntamiento y basándose en el plano municipal para el colectivo Lesbianas, Gay, Transsexual y Bisexual 2010-2015 se establece una colaboración en red para la defensa del derecho de asilo de las personas de este colectivo. No olvidemos que lo más importante es la interpretación que se hace de la definición de refugiado en el contexto de las solicitudes de asilo de personas del colectivo LGBTI. En muchos casos se exige una persecución pasada entendida como una forma de abuso y de maltrato por parte de las autoridades. En muchas ocasiones no obstante las personas de este colectivo no han sufrido persecución. La definición de refugiado establecida por la Comisión de Ginebra no exige que haya habido una persecución pasada o individualizada sino simplemente la referencia a un temor fundamental un temor cierto a ser perseguido. Muchas veces estas personas de estos colectivos vienen de contextos totalmente homófobos donde hay leyes que los penalizan penalizan estas prácticas y tienen que mantener de una manera totalmente oculta su orientación sexual o su identidad de género. De mismo modo el que no hayan estado perseguidas o no se han perseguidas es porque han sido capaces de poder esconder su orientación sexual o identidad de género a ojos del Estado y eso no excluye el hecho de que puedan tener un temor realmente fundamental a que sean perseguidos. El desafío de la adecuada identificación de los casos de persecución en el estudio de los expedientes de protección internacional es un desafío compartido que se ha de tratar conjuntamente a través del trabajo de la administración de abogados de trabajadores sociales y expertos forenses y sin duda por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en especial papel que le otorga el sistema de protección internacional aquí en España. En ese trabajo compartido resulta esencial contar con los relatos como hemos podido experimentar hoy que sean muy precisos y completos teniendo en cuenta que el procedimiento de estudio de este tipo de solicitudes tiene que ser el mismo que articula el análisis y la instrucción de cualquier otro motivo de protección internacional fundado en la Convención de Ginebra de 1951 en los recientes desarrollos del derecho comunitario y por supuesto sin duda en la normativa española de protección internacional. Así que sin más preámbulos podemos decir que estas jornadas que creo que han sido vamos yo he venido a media mañana porque por temas profesionales no he podido venir antes pero bueno he quedado impactado pues por todas las exposiciones los ponentes los testigos darles enhorabuena a Erika y a todas las personas que han organizado esto y pues bueno sin más podemos declarar cerradas estas jornadas muchas gracias aplausos 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 aplausos